Bienvenidos a un nuevo video el día 184, 186 de la noche. Estoy tratando de pasar con mi carneta. Ah, tengo que pasar a buscar la plata. Que la deje ahí adelante, porque no se me va a ir por delante. ¿Qué? Ah, ¿nos vamos a la feria? ¿Nos acompañan? Vamos el Mati, la Ana y yo, y la Alme no nos acepta el paseo, pero dijo que sí acepta que les traiga algo de la feria. Así que no sé. Están lejos, dije yo. El otro día compré ese, y no le gustó en el Alme, en el Ana, y siento que le ha aplicado más, que no sé. Igual debajo está con el poleroncito. Ahí el doctor le dijo, vino con pijama. Yo le dije, es su ropa. Que es un pijama, sí. Pero yo se la uso de ropa porque tiene por dentro chiporrito. ¿Y cuesta encontrar un polerón con chiporrito? ¿Qué? Sí, esto es. Se me apaga, está pintando. ¿El guilla, cierto? El guilla, no sé. Tiene pinta de guilla. Tengo ochenta y tres. Ya, pues buena. Voy a empezar a grabar desde ya o después. Mi niño, así que, coche. Coche. El que lleva el carro ese, llevo este. Este lo puedo usar con la mano. En teoría deberían estar acá los puestos. De ropa, la gente. Se ve un puesto, aunque sea uno, para comprar fruta y verdura. No importa que no podamos hacer el otro video. Pero para no perder el pique. Es que siempre le compro a mi vecino. Después pensé, ¿por qué no voy a la feria si siempre comimos cosas? Un salado y todo. Y debe ser porque le compramos al vecino, pues. Desde que se puso el vecino no venimos más a la feria. Ah, ya hay puestos. Ya. Ahí está. Uy, menos mal. Pero es que antes estaba lleno de aquí. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no estarán? Eran buenos estos puestos. Tenían hartas cositas. A lo mejor se pusieron más allá. A lo mejor hay menos nomás. Uy, ya me dio calor. Sí, menos mal. ¿Qué te dije yo? Menos mal que me puse mi cosa de cosas. ¿Qué te dices, Isa? Estoy tratando de no grabar todo el rato las pompas. ¿Qué me hablas? ¿Cómo almacenes? Sí. Tengo una gana de comer atún. Y un queque. Atún y queque. Hace rato. ¿Cuándo? Ah, sí, el que estaba rico. El queque sin huevo. ¿No tienen frío? Que se están bañando ahí como si hiciera calor. Tienen que aprovechar. Tienen ahí su playa. Están playa las palomas. ¿Qué te dice? Ya, ahí se ven puestos. Me alejé un poquito. Sí. Ah, sí, te fue más rápido el coche. ¿Un furgón? Sí. Me enseñó. Una cosita interesante. Puchis, el código de este video. Te lo voy a decir al final también. Bueno, si te gustó este video, o si te está gustando, el código es si había feria. ¿Ya? Sí, había feria. ¿Ya? Y ahí vamos a entender. Ah, ya. ¿De qué estamos hablando? Ya. 4 por 3.000 las papas. 4 kilos por 3.000. Repollito no dice a cuánto. Uh, pescadito. Perdón, pescadito. Tengo 15.000. 15.000 en efectivo para comprar. Miancita. 3.500 el kilo. Y 300 y 4.000 por 1.000. Seguimos un zapallito. ¡Elejía a la pasta! Miren, cimentones, 5.000. No amamos, práctica, Luca. Los tomates están a 700. ¡Ay! ¡Ay, perdón! Y a Lucas. ¿Quiere para la mazalina? El kilo. No, gracias. ¡Elejía a la esquía! ¡Soy que tiene que ir a la mazalina, Lucas! ¡Bazana, que ir a la mazalina! Cosita hermosa. Me encanta. Hay gente que tiene personalidad y le habla uno. Le dije, no gracias porque estoy con dientes incómodos. 2.500 la haz. La palta. Las manzanas están a Lucas. ¿Esas son mandarinas? No, son naranjas. 2 por Lucas. El aceite, 3 Lucas. Yo quiero ver... La mayonesa está a 2.500. ¡Ah, tengo mayonesa! Quiero ver el jurel. Atún a Lucas. Ahí había atún a Lucas. Debe ser jurel. Pero sí, atún. Ahí hay un atado de... de cebolla a Lucas. Mira estos tomates. 600 pesos. Están baratos. Y palta barata. Aquí vamos a comprar tomate y palta. ¿Cierto? Yo creo que ya pasamos por todas las frutas. Ah, no. Hay brócoli, coliflor. No veo, ¿cierto? Voy a encontrar eso y veo. Y huevitos. Llevaré huevitos, ¿no? 6.004 la bandeja de 20. Ah, pero podéis llevar 10 por 2.150. Igual nos hacen falta huevitos. Mira, ensaladitas preparadas. 800 el medio de repollo. Y la ensalada preparada 500. A 500 los pepinos. 3 por 1.000. 7 por 1.000 esa cebollita. Ay, mire qué lindosos tomates. A 1.500. Las paltitas esas. Son ricas las paltitas. Son como jugositas. El plátano, Luquita. Ese plátano está precioso. Acá hay... Aselguita. Uy, qué rico. Se me ha sacado la boca con todo. Viene muerta de hambre para acá. No veo brócoli, coliflor. ¿Verdad? Mira, ahí hay uva. Ahí hay uva. Bananas. Hay uva. Hay manzanas. Acá hay palta. A 800 las papas de sachetita. 3 kilos por 2.700. Ay, que están buenas. Podemos comprar. No veo eso que andamos buscando, capaz que no haya. ¿Qué lejos para allá? ¿Brócoli, coliflor? ¿Para allá? Pues sí. Lechuga bien para allá. Y atún. Jurel. Bueno, ahí dice que más para allá hay. Yo digo que si no es la tercera feria, no hay. Mira, 3 kilos en 2.000. Las mandalas. Kiwi 500. Uy, qué rico kiwi. 800, 700 las manzanas. 250 los kiwis que están un poquito más toroleros. Ya, ya pensé que ya empecemos a comprar. Ya analizamos ya la compra. Vamos a partir aquí con ají, pimentones a lucas, a mil la maya de cebolla y mil la maya de limones. Está bueno. ¿Compramos aquí? ¿Ya hice? ¿Devolvámonos nomás? Sí. Ah, 6 pan amasados por mil pesos. Se ven ricos. Llevemos pan. Tengo, pero quiero más. Tengo un poco. Tengo como más panes. Y vamos a acercarnos para que nos den la oferta. De esta y tomate. ¿Cuánto vito? Sí. ¿Le falta abajo? Estoy sacando tomatito, hijo, y mandarina. Sí, qué divertido. Tres lucas me restan. Gracias, papito. Mil tres cincuenta. Ya. Son dos por mi peso, barato. ¿Te saco uno? Sí, aquí. Gracias. Abre, bicho, barato. Dos pares por mi. Se me cayó todo. Ahí está. Ahí está. No, sí, no va, mi niño. Muchas gracias. Aquí, aquí, aquí. A todo. Jurel. ¿A cómo está el jurel? A Luca. A Luca. Palmitas no tiene... Dame dos jurel, por fin. Tenemos dos jurel. Con el pan amasado. Y con pan amasado con tomate. Uno jurel con tomate, pan amasado. Jurel con cebolla, pan amasado. Ay, Dios mío. Qué delicioso. Ya, llevo naranja. O sea, llevo mandarina. Me faltan unas dos frutas más. Ah. No, pues tengo mandarina. Es que naranja comimos mucho. Y veo unos plátanos preciosos allá, Luca. Quiero de esos. Ah, y aquí quiero tres kilos de papa. Va a ser una casualita. ¡Uh! ¡Pues mira! ¡Ay! Papita. Ya. ¿Listo? ¿Dónde eran los... ¿Dónde eran los plátanos? Acá, ¿no? No, 1.300 están acá. No sé, era que estaban iguales a eso, pero a Luca. Oye, cambia. Impresionante la estación. A veces el plátano. Precioso. Por 800, 500 pesos. 600 pesos. Y de repente hay un poco más allá. 1.200, 1.400. Porque, claro, cada quien puede ponerle el precio que quiera. Que la apetezca. Ahí están los plátanos. Esa es. ¡Aluga la cerca, Luca! Por lo que me acuerdo. Esa nada parece que tengo. Tiene 1.300. Ya. Tengo 1.300. Todo eso, 1.300 pesos. Barato. Yo quiero mejor de estas para la comida. Ya. ¿Estamos? Vamos nomás. Ya, nos faltan ensalas nomás. Lechuga. Allá hay un repollo. Pepino. 500. Pucha, ¿se acuerdan los 3 por 1.000? Se me olvidó. Se me olvidó comprar. No sé si llevar un repollo, hija. ¿Qué opináis? ¿Llevamos un repollo? Sí. Ya me estacionaste. Ya te estacionaste. Ah. Ya. Ya vaya a comprarlo usted. Va a aprender a comprar. ¿Cómo me dices? Hay que esperar que esté desocupado. Ah, mira, niños. Tres por lucas. Necesito orégano. ¿Cómo estás, Juanito? Bien, aquí poniéndole el hombro, como siempre. ¡Venga! Ya, por favor. No, no. Así nomás, amor. Gracias. Ahí está, perfecto. Ya. ¿Qué más me falta? Tengo naranja y plátano. Nos falta otra fruta. Manzana, ¿cierto? Las manzanas de la alme. Pero yo pienso que tienen que ser verdes porque las quiero hacer confitas. Hija, voy a ver manzanas. Ahí. Las manzanas de la alme. Si por eso vine. Lo más importante. ¿Cómo andará? ¿Cómo andará? ¿Cómo andará? ¿Cómo andará? ¿Cómo andará? Sí, pueden ser. Gracias. Dios le bendiga. Igual. Venga, ya. Ya. Ahí están los pepinos. Tres por lucas. No me queda. Tres pepinos en lucas. ¿Qué opináis? Sí, a la alme le encantan. Sí. ¿Te saco tres pepinos? Sácalo bien. Gracias. Ahí está. Están espectaculares. ¿Tengo? Gracias. Ya. Estamos listos. Es el... ¿Limón? ¿Qué eres? ¿Plátano, hijo? No. No. Le necesito que ayudara a una señora. ¿Qué pasó? Es que había una señora cruzando y había una poza. Entonces, entre ella y otra... Espérame. Entre. Entre ella y otra señora... Ya, pues, la cosa es que la señora iba cruzando la poza y andaba con dos sillas de ruedas. Y ella llevaba una. Como, en vez de ir arriba de la silla de ruedas, iba llevándola. A ver, me detené. La cosa es que una señora le dice, acompáñeme a dejarla a su casa. Y la señora vivía en la punta del sello. La señora no volvía nunca. Menos mal que nunca dejé de verla. Si no, me hubiera estresado. Y dije, qué onda. No, vaya a ser una estafa o algo. Claro, no sé. Un rato, no sé. Qué miedo. ¿Y tenía un hijo como de tu edad? Ah. Sí, pues, sí. Si es por eso, pues, que... Deben saber que alguien más los ayuda siempre. Entonces, claro, la viejita... Apenas caminaba la pobre. Así que yo me quedé con el carro y con el mati. Y el mati está con tuto. Entonces, todo el rato... Ay, se me va un pollán, poca. Está chato. Lo bueno es que va a llegar a la casa. Seguramente va a comer algo. Se va a caer dormido. Y yo también, porque me duele la cabeza. De sueño. Me falta tutito. Ya me toca mi siestecita. Eso. Lo bueno es que hoy día no trabajo. Así que esta es la única salida del día. Y ya lo otro. Queda disfrutar del atún. Lo estoy imaginando. Al rato el jurel. Jurel con tomatito. O jurel con cebollito. Jurel con cebolla y tomate. No, tomate y cebolla yo creo que no queda bien. O sí. Sí, porque tomate con cebolla es delicioso. Debe quedar bien con jurel. Qué rico. Nos vemos en la casa. Muchísimas horas más tarde, pero muchísimas. Ya es casi... Ya es casi el día siguiente. Se me olvida que se pone en la última que uno lo dejó. Entonces necesito el control para ponerla en blanco. Miren, hice algo. Hice algo. Bueno, amo. Amo esta situación. Amo tener así. Me encanta. Hace tiempo que no tenía porque como le compro al vecino, le voy comprando de, no sé, dos kilos de papa, un pepino y un tomate. O con tomate. Así, ¿cachai? Entonces ahora, primera vez que... O sea, hace tiempo. Primera vez desde hace tiempo que tengo así. Me encanta. Tomate, pepino, cebolla, papa. Tengo ganas de hacer un estofadito quizás. Ay, déjame el tiro algo fuera. Si no... Ay, perdón. Si no, después, coso. Bueno, ayer les subí un video de... Ah, no tengo. Ah, sí tengo. Espera. Ay, es que esto está lleno de comida. Pechuga, perfecto. Pechuga, perfecto. Perfecto para hacer un estofadito. Sí, pues. Ya la voy a dejar descongelar. Y después podemos hacer un estofadito en receta. Porque tengo papa, tengo cebolla, tengo esto. Zanahoria no compré. Estaba a 400 pesos el quile. ¿Sabéis por qué no compré? Porque me dio paja. Porque a mí me gusta comprar como en una tienda cinco cosas. Y después en otra tienda cinco cosas y ya. Prefiero así, ¿cachai? Tengo repollo. Estofadito. Con ensalada de repollo. Y también tengo carne molida. Y con repollo puedo hacer ese como relleno de... Siéntate, me siento. Estoy viendo el documental de Martín Sirio. Lo he visto siete veces, sí. Yo le puedo cagar este mundo diciéndole Es ficción, es ficción, es ficción. Pero me llega porque... Habla sobre la cultura y la cancelación. Pero el encuentro... Bueno, no importa. Espera. Esa es la baladina. Esa es la baladina. Me dice, dame... Malátano. Malátano. Y yo le digo, ¿plátano? No, no, este. No se acordaba el nombre. Entonces... ¡No, no, no! Toma. Es que ese botón... Ese botón para de grabar y yo trabajo grabando. Toma, hijo. Tú termina de pelarla. Me gusta que practique pelando mandarina. Yo se la abro nomás. Y él la termina de pelar. Siento que es motricidad fina. Bueno, esta era la que les quería mostrar. Me traje el calentador. Porque iba a calentar... No, me puse a calentar comida. Y siempre... Yo todo lo caliento en el horno eléctrico. Todo, todo, todo. El pan, la comida. Todo, todo. Ya descubrí cómo calentar hasta los fideos. Le ponía un poquito de agua y te queda perfecto. ¿Qué te lo pelo yo? ¿Te aburriste? Mati. ¿Te aburriste de pelarla? Sí. Está muy duro. ¿Está muy duro? Sí, pero está duro. Está así. Está bien. ¿Está bien? ¿Está blando? Sí, está bien. Ya, pues la cosa es que... Porque... Ah, fui a calentar algo, comida. Y cuando fui a la cocina, estaba pero así congelada en la cocina para... Cuando voy, salgo del baño porque puse a calentar y me fui al baño. Salí del baño y la cocina estaba calentita. Y yo dije, chao. Y yo dije, chao. Estoy puro perdiendo calor aquí. Así que me la voy a ir para la pieza. Porque la pieza literalmente estaba más fría que la cocina en ese momento. Entonces yo dije, me la voy a ir para la pieza. Y le expliqué bien al Mati que no se toca. La puse encima de un mueble. Y después les muestro el siguiente vlog. Les muestro bien. Hoy voy a hacer un vlog de aseo. Ahí les muestro bien cómo la instalé. Pero puse el mueble que me pasó mi mamá. Que habíamos puesto en el living. Bueno, lo moví para acá. Así nomás. No ordenaba nada. Hoy quería ver cómo quedaba. Quedó perfecto. ¡Oh, no! Así que... Estoy muy contenta con mi decisión. ¡Oh, no! Muy contenta. Me va a servir para secar la pared también. Igual una pochi. Mi pochi más linda. Me pasó... Una cosa que es como un secador. ¿Qué es esto? No le sale. Que me da miedo que se chorree. Están como súper jugosas. Me pasó como un secador. Que eso lo hemos estado usando para secar la pared. Se ha secado bastante. Igual se nota. Esa es la otra parte que tiene un pedacito. Cómete eso a dormir. Le estoy sacando eso a negro. Está bien. Gracias, mamá. Oye. Gracias, mamá. Toma, hijo. Gracias. De nada, bebé. ¿Eso es para mamá? No, eso es para bebés. ¿Es para bebés? O sea, para niños. Porque tú ya eres niño. Me da con decirle bebé. O sea, para niños. Porque tú ya eres niño. Me da con decirle bebé. Y la cosa es que ayer subí un video. Que le puse DocuReality. Porque es como esto grabado por otra persona. Donde habla conmigo y la cosa. Y como que mostramos nuestra vida. Pero mucho más silvestre. Y mucho menos pensado. Porque yo grabo vlogs todo el tiempo. Pero siempre es hablando frente a la cámara. Esto es como conversando con la persona. Y ustedes como un tercer ojo. Chismoseando todo. Pero también siendo partícipe de la conversación. Vean ese video. Y si les gusta. Les dije dos palabras claves. Y tengo otro contenido pensado. Que también se los conté en ese video. Pero veanlo. Porque ahí se los explico todo bien. Y todo. Como ya se los expliqué. ¿Para qué se los explican? No. Necesito que vayan a ese video. Y escriban. Las palabras que les dejé clave. Porque me importa mucho eso. A ver si es que lo hago. También. Hay que probar nomás. Entonces lo que yo pensaba. Era hacer muchos videos de Docu. Durante el día. No sé. Cuatro. Cuatro videos de Docu. De no sé. Diez minutos. Cada uno. Y guardarlos en mi teléfono. Y al final del día. Editarlos. Como blog. Digamos. Y subírselos en un blog completo del día. Entonces las personas que vean el Docu. Durante el día. No tienen que ver el blog. Porque ya vieron todo. Pero hay gente que no le gusta el Docu. Eso. Pero una sola persona me puso. Que no le gusta el blog. Y es una persona que no le gusta mi contenido de aseo. No le gusta mi contenido de casa. Le gustan solo las compras. Entonces obviamente que no le va a gustar el contenido de Docu reality. Porque a ella no le gustan mis contenidos de vida cotidiana. Le gustan las compras. ¿Cachai? Y los datos. Entonces no. Su opinión. Me importa mucho. Pero no es el público al que yo estoy optando. Que es el público que sí le gusta mi contenido de casa. Entonces por eso me importa mucho que comenten en ese video. O acá también. Por obvio. O acá. Pero necesito que lo vean. Porque si no lo ven. No van a entender de qué estoy hablando. ¿Cachai? Como no es lo mismo verlo que imaginarse. Gato Tom. O acá. Pero necesito que lo vean. Porque si no. Ya. Eso pues. Así que porfa vean ese video. Y ahora le voy a subir al tiro esto. Para que se vaya tempranito el video de Feria. Lo voy a revisar como está. Y se lo subo. Gracias por haber estado aquí. Yo sé que de repente soy rara. Y que voy a ir probando formatos distintos. Yo lo voy a pegar. O sea lo voy a tirar con formatos distintos. Hasta que yo le pegue. Yo voy a ser millonaria. En algún momento. Subiendo video. Voy a ser millonaria. Lo decreto. Lo visualizo. Yo me visualizo ganando millones con los videos. Y pudiendo viajar. Por ejemplo haciendo docus. Pero en viaje. Eso es lo que yo quiero. Entonces yo lo que quiero es un camarógrafo. O camarógrafa que sea interesante y entretenido. Que siempre puede ser el marzo la Ana. O un tercero. Que viaje con nosotros. ¿Cachai? Esa es mi idea. A eso es a lo que yo quiero apuntar. Pero por mientras tengo que partir mi vida normal de ahora. ¿Cachai? Pero imagínense. Un docus viajando. No sé. A la Serena. Un docus viajando a Puerto Vara. Un docus viajando. Eso significa que. Haría. Cinco videos al día. De Puerto Vara. ¿Cachai? O imagínense un docus viajando a Argentina. A Perú. A Brasil. A las Maldivas. ¿Cachai? Eso. Eso. Por eso yo necesito como visualizar. Visualizar. Cosa que me cuesta hacer. Por ejemplo en el súper. Porque hay música. Entonces no puedo. Hacer videos tan largos y de una. ¿Cachai? Y la idea es que sean videos. Que sean rápidos de editar. Cosa que pueda ser contenido que vaya saliendo todo el día. ¿Cachai? Incluso que el mismo camarógrafo fuera grabando y subiendo. Grabando y subiendo. ¿Cachai? No sé si me entienden mi punto. Ya es. Ahora sí. Te amo mucho. Bye. Un doce. Oye termina de pelarla tú. Me da miedo dijiste. Dime da flojera. Porque en realidad la emoción ahí es flojera. ¿Cierto? Sí. No quiero hacerlo yo mami. ¿Lo puedes hacer tú por favor? Me da flojera. ¿Flojera? Sí. Flojera. Porque no es miedo. Amor. Es encantado. Que simpatía. Gracias por haber estado aquí. Recuerden que. La sonrisa contagiosa. Suscríbanse. Dele like. Compartan los videos si que pueden. Bye. Un, dos, tres. Sí. A ver el gato Tom si canta conmigo. Dum, 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 dum. Un, dos, tres. ¿A ver el gato Tom si canta conmigo? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. ¡Uy! ¡Qué pesado le quitó el audio! Se ríe. Se ríe de la travesura. Mi mamá quería cantar con el gato Tom y yo lo silencio. Yo estoy cantando todo. Te amo. Bye. Sí. Pa, pa. La, 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 la